Mi nombre es Miguel Alvarado. Vivo acá en la ciudad de Capitán. ¿Cómo se ha sentido en la academia? Me he sentido bien, con ganas de aprender más sobre el piano. ¿Cuál es tu parte favorita de la clase? Cuando ya toco la canción completa, ya con las bocinas. ¿Qué te parece el maestro? Ah, pues excelente. Es muy amable. Siempre está ahí al pendiente de mí. ¿Cómo apoya el maestro a los estudiantes cuando hay una dificultad en el instrumento? En mi caso sería, por ejemplo, cuando tengo alguna duda en los ejercicios. Yo le escribo, le mando mensajes en Telegram y él ahí ya me responde. ¿Qué cambio has experimentado estando con nosotros? Pues sí, he avanzado mucho en la música porque cuando nomás llegué aquí no sabía nada sobre las partituras. Y ahora sí, ahí ya sé leer. ¿Qué fue lo que te hizo quedarte con nosotros? Sería que yo desde cuando nomás vine de ahí me propuse una meta y quise llegar lejos a ser un músico. Entonces dije que esta es la academia adecuada donde puedo seguir adelante. ¿Cuál es el primer instrumento que aprendí a tocar? Desde pequeño empecé con la güira. Ahí empecé a llevar mis tiempos. Desde ahí me pasé a la batería. Después todavía pude escuchar un poco el bajo. Ahí me quedé un tiempo. Hasta cuando llegué a esta academia empecé con el piano. Con el piano. Sí. ¿Cuál fue la primera canción que aprendió a tocar? Sería esta canción navideña de Noche de Paz. Siguiente pregunta. ¿Quién lo inspiró a hacer música? Lo que fue. Bueno, yo estaba aquí en un concierto de ese de Jacobo Reynoso. Ajá. Y ahí fue donde vi cómo tocaba. Bueno, ellos sí dije voy a estudiar y voy a llegar a ser uno de ellos. ¿Eso me lo esperó? Sí. O sea, él es como que su artista favorito. Sí, es mi artista favorito. ¿Él es su artista favorito? Sí, porque siempre miro sus videos.